La última sombra está flotando en nuestras narices, no perciben ningún movimiento, preparémonos aquí y luego pongamos rumbo a la batalla. Nah, pero si Mitsuru y Junpei lo han hecho muy bien, y eso que estaban de bajo nivel, ¿eh? Eh, allí hay cosas. Mira, han subido bastante, o sea, 51 y 52. Vale, están bien. Vamos. Muy bien, aquí es. ¿Estás listo? Vamos, vamos, vamos. Si han podido contestar, podrán encontrar esta también. Esta es la batalla final. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros. ¡Tened mucho cuidado! Creo que eso que hay ahí flotando es el cuerpo principal de la sombra. Si estás ahí arriba, vuestros ataques no lo alcanzarán. Aunque estoy atendiendo si hayan similares de esas estatus de ahí abajo. Seguro que guardan en relación con el objetivo flotante. Vuelveme a usar. Vuelveme a usar. Poder ir a concentración. ¡Ah! Eso como empezó en 5, eso es lo de... Eso era lo del... Lo del subidón, ¿no? Fu que me ha dado subidón. La voy a destrozar entera. Adiós a las estatuas. Yo sé que tengo poder. El cuerpo principal ha sido derribado. Parece que pierde la habilidad de volar al eliminar las estatuas. Estáis viendo proteger a la cara. ¡Dando todo! Se llama... Ahorcado. ¡Ahorcado! Me doy cuenta de que... Tiene la cara al revés. Y la máscara está al revés, pero el número está bien puesto. Pero la cámara está al revés. Creo que ahora... Creo que entiendo por qué se llama ahorcado, la verdad. Se nota que sí tenemos poder. ¡Dumpleo y adelante! ¡Dumpleo y adelante! ¡Hable un crítico! Mayagón Esto es curioso Eh, pues Mafionga Aunque sea Mafionga, vale Puño gigantesco Resiste los ataques Eh, contundentes Golper culio Tendría que haber hecho media lama Contraataque No le ha dado Junpei que lo he visto Ah, bloquear el fuego Ah, bloquear el fuego La verdad es que menos esperaba Bien, crítico Llegaba el momento Bien Junpei Bien Ah, perdón Que es Yukari que lo tiene Invocar Invocar Se ha vuelto a ir Hoja celestial Ruptura de electricidad Sí Sí Fuego y corte Este Perforación y oscuridad Esto... es todo este enemigo. Puñetazo y viento. ¡Vamos! Hay personas que están en el lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! 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 Y ahora le vamos a barrer a base de teurgias. ¿Qué es eso? De ahí tenías el eje inusual del cuerpo principal. Mano de Dios. Otra mano de Dios. Concentrar, madre mía, está haciendo un montón de ataques. ¡Ah! ¡Se está poniendo más agresivo! ¡Cuidado con los ataques más fuertes! Entonces ha llegado la hora. ¡Cuidado con los ataques! FUKA hasta me ha subido la probabilidad de críticos me subió con su ataque. MEGIDOLA FUERTE CUIDADO FUERTE CUIDADO DEBOR DECIRMAS A LA DEFENSA DIGO EL ATAQUE A OTRA VEZ ME VIENE BIEN QUE ME SUBA A ESTOS ESTATS OTRA VEZ ME GENERA ESTA VENDO A SUBIDA NORMAL, PERO BUENO, SIRVE. MENERA 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 TRANSCENDENCIA MACABRA MENERA ARKADO CONSIGUE MÁS ACCIONES Ah, era eso lo que pasó Mayagón Menos mal que le he reducido el ataque No Me ha quitado lo de Fuka, tío Pero De verdad que me alegro de Haber hecho Lo del ataque, porque si no Madre mía Hasta ver que es lo que habría pasado Porque me ha quitado 50 o 40 PS, no me ha quitado nada Por eso he dicho que ha sido una suerte Pues yo voy a hacerle esto Porque, bueno, esto Es para torrecerles a un enemigo Si, es que estés a todos Es para torrecer Defecta más que el puño Venga, disminución de defensa Otra vez Relongada Trascendencia macabra Ola de calor Suerte de Mara Khan Vale, no hay que atacarle física ¡Reflejo de magia! Mudón Esto no es magia Esto es una teurgia No es lo mismo ¡Morra! Realmente ¡Más quebrelo! No hay que atacarle ¡Más quebrelo! ¡Más quebrelo! ¡Solidato! ¡Más quebrelo a la persona Lo voy a curar. Entonces, escaneala. No le afecta a nada. O sea, sí, quiero decir que es resistente a todo. Eso es lo que quiero decir. Es una estatua, no puede ser tan fuerte. Pero aún así, ha pegado. ¿Y si le disminuimos las defensas a esta estatua? ¡Suscríbete! ¡Junpei-kun, es muy fuerte! ¡Espera, yo revivo a Junpei y que Yukari nos cubre, porque si no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Murirriam! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Otra vez?! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Ezúcríbete! ¡No! ¡Ezúcríbete! ¡Señor! ¡Ezúcríbete! ¡Está bien! Si no se potencia, nosotros tambien. Bueno, haré lo que pueda con eso. ¡Ostras! ¡Eso ha ayudado! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Eso ha ayudado! Creo que estoy acabado. ¡Mano de Dios otra vez! ¡Y para Yukari! ¡Se puede ir! ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡No, en el pueblo lo esperabas! Artes etéreas Tetracarn Eso sí que bloquea el ataque físico Provocar Suerte que no me lo es a mí Yukari Te necesito Ikiriko está viva y así es como se va a mantener Vale, puede que no Aliento vírico Se preferían mil veces que invocase a una estatua La verdad Voy a protegerle por ahora Hay un peli un segundo Ay No, que como me maté a mí esto se acaba No, de pronto ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No, 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 no. Más allá Elente ¿Vamos a entrar? Gracias. ¡Tengo que caer! ¡Tengo que caer! ¡Vamos! ¡Esto es lo que es Jordan! ¡Donde está ahí! Ah, mira, si con este tengo Samarekarm, que resucita... Con todo. Ahí está. No aguanto más. ¡Persona! 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 Crítico. De Kunda. Elimina todas sus... ...disminuciones. ¡Ah! ¡Junpei-kun! ¡Persona! 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 macabra me lo está poniendo todo bastante complicado, ¿eh? Artes etéreas. Crítico. Mudón. Tetakarn. Reflejo físico, si no me equivoco. Provocar a... Zucar. Voy a usar cadencia. Va a curar, porque si no... Por eso hace eso cualquiera. No se puede. Usaremos la telurgia... Cuando Zucari esté viva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Selector. No se puede. No se puede. Disfrí de la pilas. ¿Dónde está? A ver. No hay muchos. No se puede. Salman. Nadie está mejor. Ya que puedes. ¿Dónde está? No hay mucha fuerza. Voy a dar la salida. Vámonos, ¡Reloso! ¡Vámonos, Sexto! ¡No! ¡Seis! ¡Mama de Dios! La verdad es que lo del pasillo Monad ha sido buena prueba para enfrentarse a este, porque madre mía lo que me está haciendo. Obsojo de magia, concentrar. No tengo nada para quitarle la magia. El momento de disminuir el ataque. Que se le quite Junpei, la verdad, ya que no usa... Prácticamente su magia es muy débil, pues... Porque su persona no debe hacer magia, pues... Si se la quita a él... Me viene, perfecto. Venga. Eligio Dalón. Uff. Y eso es que le he bajado del ataque, eh. Tiene el mejor ataque eléctrico, es más fuerte. Tiene el mejor ataque eléctrico, es más fuerte. Tiene el mejor ataque eléctrico... Ya está, creo que se acabó. Si. Miren dónde tiene la cara. ¡Oh! ¡Uff! ¡Dios! ¿Ya... está? La operación ha terminado. O más bien, debería decir... Misión completada. Sí, por fin se ha acabado. Makoto, creo que esto hay que celebrarlo. Va a ser nuestro grito de victoria. ¡Ip, ip, hurra! ¡A comer! Supongo que un hurra, ¿no? ¡Una, dos, tres! ¡Ip, ip, hurra! ¡Ip, ip, hurra! ¡Ip, ip, hurra! ¡Ip, ip, hurra! Kiri Homa, ya no nos ayudarás con la fiesta de celebración de nuestra victoria, ¿no? ¿Qué? No pierden un segundo, ¿eh? Bueno, creo que nos la hemos ganado. ¡Hala! ¿Qué os preste sushi? Sushi, ¿cuánto tiempo sin comerlo? Yo me pido de pez, yo me pido de pez de, de pez mantequilla y erizo de mar. ¡Pues yo, de ventresca de atún! ¿Eh, eh? ¡Ya nos lo estamos repartiendo! ¡Para mí es de huevos de salmón! ¡Ey, espera! ¡Eso no vale! ¡Pues yo, de ventresca de atún rojo a gamba, calamar, viejas y anguila! ¡Eso no es justo si tú no comes! ¡Qué maduro es pelearse por el sushi! Creo que Koromaru está de acuerdo. ¡Mitsuro, yo lo quiero de tamago! Para saber si el chef es bueno, hay que probar cómo hace los huevos. ¡Eh, chef! ¿Cuántos años dices que tenías? Vale, está bien, mañana os traeré piezas de la mejor calidad. ¡Ese vio cómo me alegro de seguir vivo! Junpei, tú puedes comer el resto de calabaza. ¿Cómo? ¡Pero si se me ocurrió de a mí! Pues creo que en este combate ha muerto un par de veces, ¿no? Supongo que toca despedirse de la hora oscura. Aunque haya sido como una maldición, me da algo de pena que desaparezca. ¡Sí! Lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, aunque nadie lo sepa, hemos salvado el mundo. ¡Sí! La batalla ha terminado. La hora oscura ha llegado a su fin. Buenos días. Esta es la primera vez que hablamos de día. ¡Qué buen tiempo haces en ataque es el comienzo de un nuevo día! Para ambos. Los fragmentos de memoria al fin se han juntado. Ahora conozco mi propósito. Ha llegado la hora. Esto va a doler, pero tengo que decirte algo. Me despido de ti. Para mí nuestra amistad ha sido un milagro. Quiero que lo sepas. Pero los milagros no duran siempre. ¡Ojalá lo hicieran! Nada es para siempre. A lo mejor tienes razón. Aunque existiera la eternidad, ¿cómo lo íbamos a saber? No sería tan diferente si no existiera. Siempre atesorar en nuestros momentos juntos. Aunque todo termine hoy, el vínculo entre los otros nunca desaparecerá. Recuérdalo. Paros me observa con los ojos vidriosos. Siento un fuerte vínculo entre Paros y yo. Y eso que estaba a rango 6, creo. No lo sé. Yo soy tú. Tú eres yo. El vínculo que has alimentado ha madurado al fin. Has liberado el poder más profundo del arcano. ¡Muerte! Ahora completamos tu ser. Con la forma definitiva del arcano. ¡Muerte! Rango 10 Muerte Chico misterioso El vínculo social de la muerte ha alcanzado su nivel máximo. Ya puedes fusionar a Thanatos, el portador de la muerte. Me lo he pasado muy bien. Hasta luego. ¡Muerte! ¡Buenos días, Makoto! Espero que tengas el estómago preparado para esta noche. ¡Porque vamos a atiborrarnos a Sushi! Todo listo. ¡Masi, Sorena! ¡Como yo! ¡No he comido nada desde ayer! ¡Más te vale venir directamente desde clase, colega! ¡Te estaré esperando! ¡Como se nota que todo se ha acabado, eh! ¡Es que se te habían terminado! Hay planes para una celebración esta noche. ¡Ah! ¡Pero puedo guardar aquí! ¡Menos mal! ¡Venga! ¡Ya veremos qué hacemos después! ¡Venga! ¡Adiós, demonios y demonias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!